¡Hey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos a canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a canal de Pokémon Espada y Escudo Y estáis viendo de momento una pantalla en negro, y es que aviso que este vídeo contiene spoiler, ¿vale? Es para sacar el juez de los Ips, así que os recomiendo que lo veáis una vez completéis la campaña principal, ¿vale? Dicho esto, os lo aviso, ¿vale? Estamos en la torre de batalla, ¿vale? Es un sitio donde desbloqueamos al final de la campaña Y ahora sí que ponemos la cámara, nos enfrentamos en sexto combate con este compañero, que nosotros ya lo conocemos Y vamos a luchar contra Lionel, lo que pasa es que no he grabado lo de antes, porque yo pensé que era cuando llegamos al nivel 6 En vez de hacer 6 combates, ¿vale? Solo tenemos que hacer 6 combates, y ya con eso desbloquearemos el luchar contra este compañero, ¿sabes? Contra Lionel Lo que pasa es que estoy con unos Pokémon que no estoy yo ni convencido, ni medio convencido de que pueda hacer algo Con Mentisca podría jugármela Vamos a jugárnosla con Mentisca Y es que vais a ver lo que nos dan cuando, una vez, completemos este combate, ¿vale? Que nos van a dar el juego de los Ips, que es algo ultra importante dentro de este juego Así que vamos a ello compañeros Baja la defensa Vale, Mentisca Esperemos que tenga más velocidad yo que él Ahí le tenemos más velocidad nosotros Se come, se ataca de hielo Vale, súper eficaz Creo que vamos a utilizar dragones todo, ¿vale? Así que lo bueno es que Mentisca me va a utilizar Vale, vale Seguimos teniendo ventaja Seguimos teniendo ventaja Ahora mismo podemos pegarle con cualquiera Si te voy a pegarle con Hidrobomba Yo creo que le guansotearemos Aunque me lo tiene más quito, ¿sabes? Aunque me saque ese... Charizard Creo que lo petamos, ¿sabes? Esperemos Estoy concentrado porque es que encima Este equipo, ¿vale? Os explicaré después cómo va un poco Esto de la torre de batalla Va... Es de alquiler, ¿vale? No me fastidies compañero Te comes de Hidrobomba ¡Cómela! ¡Venga tío! No, 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 no Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a convertir Sí Sí, compañeros Sí, compañeros Y no me va a jugar Maxichorro Ya que nos quedaría este Y otro Pokémon que le quedaría Que me jugaría yo lo que fuera A que sería Hamo El cual El ataque nuestro de hielo Lo debería de eliminar Y si no Pues nos vamos a meter Unos problemas Bastante, bastante gordos Vamos Vamos Vasotealo Ahí está Charizard Estampado contra el suelo Y esperemos Que no me equivoque Y que el siguiente Sea también de De dragón Y lo podamos Deetear de una, ¿sabes? Esperemos Ahí estás Me acaba De hacer Bueno, mira Tenemos el Maxispectro Me lo mata Me lo mata, compañeros Creo que Ya solo le queda uno Vale Cualquiera de los dos Me viene bien, ¿vale? Voy a utilizar A Cinder S Bueno, a Vox Bunny ¿Sabes? Es que me recuerda a mi Vox Bunny Y Balon Ignio Vamos a chutar A ver si marcamos gol Venga, va Venga, hombre Se sube a la defensa Te vas a proteger todo el rato Compañero Ahí está Ahí está Vamos Se va por la banda Chuta y Estampa No me fastidies Y se cura Y se nos cura Loco En toda la cara Vale Danza espada Le sube el ataque Pero seguimos teniendo La velocidad Cambio a filo Uf 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 Eso sabía que no se iba a doler Vale Venga Ahora sí Tiene que ser gol Y ahí está Sí señor Compañero Super eficaz Aislas Ha estampado A pastar Compañeros Y Conseguimos Derrotar Al Lionel Ahí lo tenemos Compañeros Al Lionel Derrotado No me esperaba Menos de ti Romeo Tenía toda mi fe Puesta en tus Pokémon Y tus Super Ice Sin problemas El primer nivel De la torre de batalla Y no me equivocaba Pero no creas Que esto es todo Te esperan retos Muchos mayores En este lugar Toma una tarjeta de la liga No creas que es una tarjeta Cualquiera Es una especial Ha recibido una tarjeta de la liga Muy poco común Del Lionel Mete la tarjeta en el alto Ha recibido dos puntos de batalla Y ahora veréis Enhorabuena Ha subido al rango 4 Ahora tu rango Es nivel normal Aquí tienes tu premio Para haber subido de rango Nos dan dos caramelos raros Que No está mal Pero Aquí viene lo importante Has obtenido una chapa plateada Ojo Una bonita chapa Que hay gente que las aprecia mucho Vale Ahora os explico Para qué va la chapa plateada Menta modesta Que nos vale para cambiar La naturaleza de un Pokémon A la naturaleza modesta Vale Cinco puntos más de batalla Has desbloqueado la función Juez en las cajas Ahora puedes elegir La música de fondo En la torre de batalla Ha sido todo genial Vuelve cuando quieras ¿Vale? ¿Qué me vas a decir ahora? Vale Participar Pero como veis Vale Tendremos Ojo Como mola Vale Tendremos combate individual Y combate doble ¿Vale? Que haré Haré directo De alguno de los dos ¿Vale? A lo mejor individual O doble Pues depende Lo que más nos apetezca Haremos Y vais a ver Los equipos que hay De préstamo ¿Vale? Tenemos el básico Luego tenemos el táctico Tenemos el lluvioso El entorro Y el bruto ¿Vale? Estos son equipos Que son de alquiler ¿Vale? Luego yo aquí tengo Mi equipo de dragoncetes ¿Vale? Que de momento Pues no lo he estado utilizando Porque me apetecía probar estos Que los conseguiremos aquí ¿Vale? Nosotros hablamos con este hombre ¿Queréis que te preste un equipo de combate? ¿Qué equipo quieres que te creste? ¿Ves? Básico Táctico Bruto Lluvioso Y lentorro ¿Vale? Que nos podremos La verdad es que vienen bastante bien Sobre todo cuando no sabemos Cómo tenemos los Pokémon Porque no tenemos los Yves Y ahora vamos a ver Cómo funciona El juez De Yves ¿Vale? Ver cajas Estoy nervioso Porque no sé Exactamente Eh Eh Datos Cómo funciona El juez de Yves ¿Vale? Cómo funciona El juez de Yves Multiselección Vista de la caja Cómo funciona El juez de Yves Datos Ah Juez 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 Mira Mira Vale Eh Nos sale así ¿Vale? Si le damos al más Nos pone Datos ¿Vale? Pero si le volvemos a dar al más Nos sale El juez Oye Ojo Este Eternatus Está Todo cheto ¿Vale? Mira Y este Nos ha salido Con cuatro Yves Tú ¿Vale? Potencia superior a la media Este es bastante mojón Mira Este nos ha salido Con tres Yves ¿Vale? Por aquí ¿Qué tenemos más? Nos ha salido Con cuatro Yves ¿Vale? Madre mía Cuatro Yves Madre mía Ojo el Godra Tú Ojo el Godra Que casi es 100% Inmejorable en PS Inmejorable en defensa Inmejorable en ataque especial Inmejorable en defensa especial Inmejorable en velocidad Ojito Ojito Y este con cuatro Yves Loco Va El Dragapult Sé que me ha salido un mojón El Dragapult Me ha salido un mojón Mojón Y el Dracobis Pues ni os cuento ¿Veis? Es que así ya es otra cosa ¿Vale? Aquí tengo por cierto Mira Uf Madre mía Este lo tengo también bastante bien ¿Vale? Aquí que tengo para Este es lo que tenemos Que tengo para cambiar ¿Vale? Este lo tenemos con dos Yves Este lo tenemos con uno Este lo tenemos cuatro Ojo Que tampoco está nada mal Este también con cuatro Este uno Este lo tenemos con dos Mira Este lo tenemos con tres Este Todo de tres Este uno Buah Madre mía Vaya mojones que tengo aquí Este dos Buah Este otro mojón Este otro mojón Este otro mojón Mira Este dos Yves No está nada mal Este otro mojón Este dos Yves Este cuatro Yves ¿Vale? Así vamos viendo Cómo funciona El juguete Yves Por cierto Esto sí que estará bien Mira Fijaros Cuatro Yves Este es un mojón Mira Cuatro Yves También Cuatro Yves Otro mojón Otro mojón Pero bueno Así Funciona el juez ¿Vale? Y así desbloqueamos La función Del juez Compañeros Espero que os haya gustado Que os haya venido Si es así No dudéis en dar dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros No está suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Penur Cáreo 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 Gracias.